Grupo Metrópolis, informa. Para velar por la seguridad de los habitantes de García, principalmente las mujeres y niños, el municipio dio inicio al Grupo de Operaciones Especiales de García. Se trata de 61 elementos capacitados para realizar labores preventivas y bioactivas en coordinación con distintas dependencias, incluso con los niveles de gobierno estatal y federal. Son 61 elementos, obviamente capacitados, obviamente con su equipamiento, uniformes, chalecos, armamento, tienen pruebas de confianza, listos para salir a la calle. De hecho, hoy arrancan el inicio de la calle. El inicio de operaciones de este Grupo Especial tuvo lugar en las instalaciones de la Institución de Policía Preventiva Municipal de García, en un evento encabezado por el alcalde Carlos Alberto Guevara Garza, y al que asistieron, entre otros funcionarios, la comisaria de Fuerza Civil, Norma Leticia Platas, y el teniente coronel de la Institución de Policía Preventiva Municipal, Carlos Rodríguez Guzmán. Durante el evento, también se realizó la entrega de 8 unidades al Grupo de Operaciones Especiales de García, dos de ellas semiblindadas, así como cuatro vehículos tipo Rancher y tres cuatrimotos. El alcalde explicó que este grupo estará enfocado principalmente en reducir los feminicidios en la ciudad y atender la violencia doméstica, y tendrá presencia en los sectores con mayor incidencia de reportes. El feminicidio, primordialmente el feminicidio, el tema de la violencia familiar, es donde se van a enfocar. Obviamente los otros delitos, un grupo que está capacitado, obviamente, trae tecnología, obviamente inteligencia en su trabajo, los muchachos, y vamos a entrarle de frente duro, los delitos que hoy nos pegan en la ciudad. La nueva unidad cuenta con 61 elementos capacitados con equipamiento, uniformes, chalecos, armamento, pruebas de confianza y se encuentran listos para salir a la calle.